Algunos sueñan con el premio Toda la Vida. Él logró obtenerlo con tan solo 39 años. Emmanuel Macron es, de lejos, el presidente más joven de la Quinta República. Un hombre apresurado, amante del piano y de la filosofía. Economista egresado de la Escuela Nacional de Administración ENAH. El nativo de la ciudad de Amiens se hizo notar en su paso por el banco Rothschild. Luego, descubrió el elicio. Como secretario general adjunto, con tan solo 34 años, ya se ubicaba en la élite de quienes le hablaban al oído al presidente. Dos años más tarde, este ambicioso treintañero se convirtió en ministro de Economía. Un ascenso fulgurante que generó curiosidades. A dondequiera que iba, lo esperaban los micrófonos. Emmanuel Macron presentó sus ambiciones. Eliminar los cerrojos que hay de manera concreta en nuestra economía. E.M. son sus iniciales, así como las de su movimiento político, En Marcha, creado en 2016. Tomó distancia con el socialista François Hollande. Yo soy de izquierda, es mi historia, pero hoy la izquierda no me satisface. Uno de los pilares de la izquierda son las 35 horas de trabajo por semana. Una trampa para Emmanuel Macron, quien prefiere ver a los franceses trabajando. La mejor manera de pagarse un traje es trabajando. Macron sacudió el paisaje político francés. Las presidenciales de 2017 pasaron a la historia. Por primera vez en la Quinta República, ni la derecha ni la izquierda llegaron a la segunda vuelta. Pro-europeo, Emmanuel Macron derrotó a Marine Le Pen. Con menos de 40 años, inició un tumultuoso mandato por cinco años. Chalecos amarillos, el afer Benalá, la movilización contra la reforma al sistema pensional y, por supuesto, la pandemia de COVID-19. Las dificultades se multiplicaron, así como las críticas, y el presidente contraatacó. Nos hemos convertido en una nación de 66 millones de fiscales, y así no es como solucionamos los problemas. Sus últimos dos años estuvieron marcados por la crisis sanitaria. Para salir adelante, Macron apostó por una vacunación masiva. Aunque eso signifique, según sus propias palabras, fastidiar a los antivacunas. No solamente ponen en peligro las vidas de otros, sino que también restringen las libertades de otros. Y eso yo no puedo aceptarlo. Ahora, candidato a la reelección, Emmanuel Macron quiere lograr lo que sus predecesores, Hollande y Sarkozy, no pudieron. Quedarse cinco años más en el elicio.